Salí de mi pueblo, tangancícuaro mi hogar, las montañas me miran, aunque lejos debo andar Los aromas de la tierra quedan en mi piel, cada paso que tomo los recuerdos vuelven a nacer Tangancícuaro nunca salió de mi, sus ríos y su gente viven aquí, llevo su esencia en cada latín Aunque el mundo me lleve, siempre voy a sentir Bajo el cielo estrellado, susurros del viento, las historias antiguas Como un dulce sentimiento, el latido de un pueblo que siempre será Una parte de mi alma, nunca se irá Salí de mi pueblo, tangancícuaro mi hogar, las montañas me miran, aunque lejos debo andar Los aromas de la tierra quedan en mi piel, cada paso que tomo los recuerdos vuelven a nacer Tangancícuaro nunca salió de mi, sus ríos y su gente viven aquí, llevo su esencia en cada latín Aunque el mundo me lleve, siempre voy a sentir Bajo el cielo estrellado, susurros del viento, las historias antiguas Como un dulce sentimiento, el latido de un pueblo que siempre será Una parte de mi alma, nunca se irá